la Policía Nacional. Ahí los vemos en pantalla, que la policía ya como es costumbre presenta a las personas luego de ser detenidas y manifiesta los delitos por los cuales se les seguirá el proceso correspondiente. Son seis personas en las últimas veinticuatro horas. Marlon, adelante. Gracias, Evangelina Barquero. Estoy ubicado desde la Secretaría de Seguridad, precisamente en compañía del portavoz de esta institución, Javier Martínez. Importante que nos dé el resumen de las últimas horas en cuanto a las incidencias que reportan. Sí, licenciado, es que en las últimas horas la Policía Nacional a través de sus diferentes direcciones le ha dado captura a lo que es a seis personas. personas, esto por diferentes delitos, entre ellos tráfico de droga, por orden de captura pendientes y por el delito de robo. En las últimas horas se ha detenido una persona por este último delito de robo, la cual pues las víctimas pusieron la denuncia de que habían sido despojadas de sus pertenencias en el centro de Tegucigalpa, por lo cual se movilizaron agentes policiales y le dieron detención y pues ya está siendo procesado según establece la ley. De igual forma también se ha capturado una persona por suponer responsable de tráfico de droga. Esta operación se va a cabo en la colonia Las Sosas de Tegucigalpa pues se fue mediante fuertes patroajes de rutina que se realizan a ese sector. Se logró darle captura a una persona en esa zona a la cual se le encontraron varios contenidos en su interior, supuesta droga marihuana, así mismo están realizando diferentes operaciones a nivel nacional y pues ya estamos listos para recibir las personas que sabemos que desde hoy empiezan a ingresar a la ciudad capital desde los diferentes puntos turísticos, ya la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte pues está preparada. Asimismo, ya estamos en las diferentes entradas y salidas de la capital. Importante recordar, ustedes continúan en operativos constantes en la capital para brindar pues seguridad a las personas que tal vez no decidieron viajar. Bien, así es, la operatividad se mantiene en la ciudad capital pues y la Policía Nacional está presente en diferentes barrios y colonias. Esto con el objetivo de mantener la paz y la calma en esos sectores. Se están realizando pues saturaciones y allanamientos en aquellos lugares conocidos como conflictivos. La Policía Nacional pues mantiene presencia. 24 horas estamos hablando que se mantiene presencia ya sea a pie, patrullajes en vehículos, en motocicletas y en todos aquellos también puntos de buses, asimismo en aquellos lugares turísticos que las personas están visitando en estos momentos. La Policía Nacional mantiene fuerte presencia para garantizar la paz y la tranquilidad. Bueno, muchas gracias al portavoz Javier Martínez por esta información sobre este resumen policial de las últimas horas. Seis personas han sido detenidas en la capital de la república. Compañera, con este contacto retorno con usted a los estudios de Noticieros hoy mismo.